¡Venga, venga! 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 Ahí la tienen, la Sardina de San Andrés y Sauces, inspirada este año en la temática del cabaret. Este año nos transportamos hacia los locos años 20. Hace tan solo unas horas, las comparsas y las batujadas pasaban por aquí para presentar a Don Carnal, que como ven, mide unos 15 metros de longitud. Le aportan a sus hombros 50 cargadores, a los cuales deseamos muchísima suerte para esta noche. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde San Andrés y Sauces. Como ven, ya estamos fuera de plató y DPS Televisión ha trasladado todos sus equipos para estar presente hoy aquí. Llevamos, como se darán cuenta, desde primera hora de la mañana con el objetivo de llevarles esta noche a todos sus hogares el tradicional entierro de la Sardina, que como bien decíamos estará dedicada al cabaret más glamuroso de los locos años 20. Pero hace una semana estábamos, mucha atención a estas imágenes ahora, viviendo la boda de los 60 el pasado domingo. Un ambiente festivo que como ven estaba cargado de muchísima emoción al ver a los novios y por supuesto a los padrinos y madrinas que estaban arropando en aquel momento porque la boda de los 60 ya se ha convertido en uno de los actos principales y desde hace mucho tiempo ya, en uno de los actos más multitudinarios que también se recuerdan en San Andrés y Sauces y tras su traslado del sábado por la noche al domingo, ha conseguido mayor afluencia y sobre todo mayor expectación en una boda como esta. Y además hay que recordar que no faltó detalle y sobre todo el convite final y el baile rico de compañero. Este año una de las fiestas más multitudinarias del carnaval aquí en la isla de La Palma se encuentra de estreno. Desde la concesión por parte del gobierno de Canarias como fiesta de interés turístico regional, el pasado diciembre San Andrés y Sauces no pudo despertar de la mejor manera a este 2019. Todo el municipio, toda la isla y por supuesto los turistas que nos visitan desde todos los puntos del mundo tendrán todas las miradas puestas ante la sardina majestuosa. Como diría la canción de la vikina, el pueblo se encuentra altanero, precioso y orgulloso de una fiesta muy distinguida. No solamente, como saben, pueden acercarse ustedes a vivir esta fiesta en directo. Miles de personas se esperan hoy aquí en esta noche. Ver la audiencia de este espectáculo se cuentan millones de personas en todo el mundo. DPS Televisión está emitiendo en este momento el informativo, pero también informará en directo por medio de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y haremos lo que podamos por los escasos medios que tenemos. Pero lo hará vamos a hacer con el hashtag almohadilla en la sardina nos vemos. Que por cierto es marca registrada ya en la oficina de Patentes y Marcas y ya se ha convertido en algo muy tradicional. En una frase que ya es mítica desde casi algo más de 8 años o más o menos. Pero también esta casa ha estado y estará grabando un reportaje que promete ser espectacular en todos los sentidos. Puesto que estaremos en todos los entresijos de la sardina y reconoceremos la labor y el alma, porque se deja la pila, hay que decirlo, de todas las personas que trabajan por y para que esta fiesta salga adelante. Todas ellas van a estar reconocidas en este reportaje y como no, en este informativo que estamos haciendo en directo de César Andrés y Sautes. Por cierto, saludar a aquellos espectadores que ahora mismo nos están viendo a través del canal internacional, a través de las redes sociales también, dentro de YouTube. Mandamos un caluroso saludo a todas aquellas personas que no pueden disfrutar de esta fiesta. Os queremos un montón y bueno, ya saben que esto no ha hecho más que pena. El archivo municipal es muy importante para este ayuntamiento y para muchos otros de Canarias y de cualquier institución pública. Que ya no solo de documentación, sino también de momentos históricos como estos carnavales. Vamos a hablar con la persona, que la tenemos aquí ahora mismo, que fue la encargada de que este proyecto de fiesta de interés turístico de Canarias saliera adelante de la mano de Doña Sardina. Que además, como decíamos antes, es una realidad. Me acompaña Belén Lorenzo, la archiviera municipal de este ayuntamiento de San Andrés y Sautes. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que eres la principal causante de que este entierro de la Sardina y en particular esta fiesta se llevara a un reconocimiento original como este. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Bueno, ha sido una experiencia llena de trabajo. En realidad, mi parte de trabajo en esto ha sido encargarme del expediente. En febrero se me encarga la tramitación de la declaración y ha sido un recorrido muy motivante, pero con mucha responsabilidad también porque había que hacer todo lo posible para que eso saliera y se hiciera realidad. Ajá. El requisito era importantísimo porque cinco años atrás era lo mínimo que se pedía para que la repercusión fuese regional y así es lo que sucediera. Exactamente, sí. Se miraba mucho en las últimas cinco fiestas. Bueno, y así es como ha sido. Bueno, de ahí este momento de trámites y repercusión que tenías como mínimo a nivel regional. Hay que decir que vamos a pensar un poco en esa fecha, allá por diciembre del año pasado. San Andrés y Sánchez se despierta en toda la isla, como no, con esta noticia. El entierro de la Sardina, fiesta declarada de interés turístico de Canarias. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Estamos por la comitiva, los cargadores, sobre todo la gente que hace posible esta fiesta. Y sobre todo, como no, las miles de personas que se esperan aquí. ¿Cómo ha reaccionado la gente y la isla de La Palma? Bueno, con muchísima, muchísima ilusión. Es una fiesta muy arraigada en el municipio. Hay muchísima gente implicada en ella. Los cargadores, personas que contribuyen en la construcción de la propia Sardina, la charanga. Todos, bueno, muy contentos y como no, los habitantes del municipio. Enseguida la noticia se hizo viral aquí y se extendió por la isla. Y nada, con muchísima ilusión. Pues me alegro mucho que sea así. Y además, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se iniciaron los trámites hasta la concesión del reconocimiento? Fueron diez meses exactamente. Desde febrero, en el que se inicia el expediente, hasta diciembre, cuando ya efectivamente nos lo conceden. Y bueno, o sea que eso demuestra que el esfuerzo ha merecido la pena. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues ha sido un trámite bastante importante. Y bueno, ¿qué mensaje les dirías a todos los sauceros y sobre todo a los palmeros que nos están viendo en este preciso instante? Bueno, que corran y que vengan hoy a San Andrés y Sauces. Que están a tiempo de participar en el entierro, de disfrutarlo, de ver bailar esa sardina. Y que nada, que disfruten, que disfruten mucho de la fiesta. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén. Ha sido un placer. En unas horas, Varder, esta protagonista que tengo aquí detrás a mis espaldas, que es la sardina del cabaret de los locos años 20. Nosotros estamos súper, no, hiper contentos por estar aquí en el día de hoy. No solamente por eso. Atención, señores y señores, porque tenemos imágenes en exclusiva que solamente tiene DPS Televisión. Que ha sido el único canal del mundo en descubrir la sardina en proceso. Ahí lo están viendo en este momento en pantalla. Desde la construcción de las escamas, los ojos, su particular boca, esplendor y gran alma que tiene este carnaval. Y en particular este pescado que mide unos 15 metros de longitud. Ya lo del peso está por ver porque, según dicen, la energía de las plataneras de los 50 cargadores, que además son la bomba, hay que decirlo con el permiso de esta expresión, porque se deja en la piel, como decimos. Lo vamos a ver enseguida y además lo estamos viendo. Pero así se hizo y fabricó a la gran soberana y reina de la noche de cabaret, la sardina de San Andrés y Sautes. A todo detalle y como ven, a todos estamos. Nosotros, señoras y señores, nos despedimos ya, no tenemos tiempo para más. Pero ya saben, nosotros desde aquí, desde el canal internacional de DPS Televisión, les hacemos un llamado a todos ustedes para que vengáis aquí a disfrutar de la fiesta más importante de Canarias en estos momentos. La sardina de San Andrés y Sautes, declarada fiesta de interés turístico de Canarias. No podemos estar más contentos. La isla de La Palma y, sobre todo, todos ustedes también que van a disfrutarla. Y va a haber cientos de personas que van a hacer posible esta retransmisión. No retransmisión, sino esta fiesta, tales como orquestas, operarios municipales, policía local, policía canaria y, sobre todo, también protección civil, ayuda de emergencia sanaga. Y, por supuesto, también tenemos que dar mil gracias a todo el equipo artístico que está trabajando para que todo salga adelante. Señores, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.